Si yo de aquí Me alejo No es porque así lo quiero Me lleva ya el destino Sin rumbo a navegar Pero jamás olvides Que en un rincón del mundo Llora en silencio un hombre Su desgraciado amor Llora mi corazón Llora que triste Porque aquí va dejando Lo más querido Cómo no he de llorar Tanto he sufrido Se arrancan a pedazos Mi pobre vida Y cuando esté Muy lejos De mí no hagas memoria No cuente nuestra historia Pasada entre los dos Echadlo todo al fuego Que si cenizas quedan Será el mejor recuerdo De nuestro viejo amor Será el mejor recuerdo De nuestro viejo amor El mejor recuerdo De nuestro viejo amor Gracias.